Pues hoy traemos un video muy rápido sobre ciberseguridad No lo voy a decir yo, lo va a decir el buen amigo Paco Web Así que vamos a ponerle atención El hackeo de Ticketmaster con más de 500 millones de cuentas El hackeo de AT&T con más de 50 millones de cuentas El hackeo de Santander con más de 30 millones de cuentas ¿Qué tienen todos en común? Que al parecer todos estaban utilizando la misma nube Hay muchos temas donde están diciendo que una empresa que se llama Snowflake Es la encargada de la nube de Ticketmaster, de Santander, de AT&T Y de otras 162 empresas Las cuales por un tema de que un usuario se metió a un correo donde le regalaban un iPhone Pues dio todas sus credenciales, ¿no? La empresa ya dio declaraciones que ellos no fueron Que dicen que fueron los de Amazon Los de Amazon dicen que fueron otros Entonces el chiste es que... ¿De qué hubo hackeo? Hubo hackeo El grupo de hackers le está pidiendo más de 500 mil dólares de rescate por los datos a AT&T Porque contiene hasta cierto punto hasta información de las llamadas Se supone que no contiene tus llamadas telefónicas como tal grabadas Pero sí tiene información de quién le habló a quién, a qué hora y cuándo y cómo y todo Tóxicos comprando la base de datos En Ticketmaster pues lógicamente viene toda la información de todos esos usuarios con sus tarjetas de crédito Y en Santander ni se diga Luego por eso les andan llamando y les andan haciendo fraudes De que tenemos todos sus datos de su tarjeta Pues nada más nos faltan los tres dígitos de atrás Nada más nos falta su clave bancaria Y aquí es donde entra el dilema ¿Qué podemos hacer si nosotros nos cuidamos? Si nosotros no bajamos piratería Utilizamos el two-factor authentication Cuidamos nuestras contraseñas Cuidamos nuestros correos No andamos dando y de repente a la empresa que le confiamos todo Papas Es cuando les digo que tenemos que ver qué tanta información le estamos dando a las empresas Primero y lo más importante Traten de que cuando utilicen cualquier plataforma No entren con sus redes sociales No es de que Ah, quieres entrar con un correo O quieres con Facebook O quieres con Google O quieres con Apple Utilicen el correo electrónico Tengan un correo electrónico específico para todas sus transacciones Compras, movimientos Y cualquier uso de plataformas externas Porque si utilizas Google Y si llegan a hackear tu cuenta de Google Se llevan todo de un jalón Al menos así puedes tener cierto control De decir, ok, hasta aquí puedo detener esta información Aquí puedo detener esta otra Y en casos, por ejemplo, como un Ticketmaster Donde tienes que comprar boletos con tus datos bancarios Pues ahí volvemos al mismo punto PayPal G-Pay Apple Pay Cualquier plataforma de pagos adicional Donde tu tarjeta no esté en peligro Por eso es tan importante Y les digo que se acostumbren a utilizar Una plataforma de pagos Donde tus tarjetas no las metas a ningún lado A ningún lado Por muy seguras Por muy CBB dinámico Por muy lo que quieras Si no son tarjetas desechables O es un PayPal O similares No metan ahorita ya nada ¿Qué otras cosas puedes hacer para protegerte? Pues ver que tanta información Le vas a poner realmente a una empresa Si estás hablando que es Ticketmaster Y lo único que necesitan tuyo Real, eso es tu nombre Tu RFC Y tus datos de pago Pues todo lo demás No lo llenes Porque no te los van a enviar a tu casa No llenes tus domicilios No llenes tus teléfonos No llenes tus datos De todos los datos que te piden En un banco es más difícil Negarte a dar esa información Para los temas bancarios Siempre les he dicho Activen al menos en México No sé si en otros países exista El buro de crédito El buro de crédito Creo que si no me equivoco Pagas unos 40 pesos al mes Y con eso cualquier compra Que quieran hacer a tu nombre Con un crédito bancario Te van a avisar Siempre tengan correos de respaldo Para sus cuentas De correo electrónico Si te roban una cuenta Tienes un correo secundario Donde puedes recuperarla Son muchos medios Para protegernos lo más posible Porque son aplicaciones Y son sistemas Que por mucho que queramos Si tenemos que darles Información real Y como ya les dije Si los que nos cuidan Son los que se hackean Ahora imagínense Cuando andan ustedes Regalando sus datos A cuanta aplicación Se les para enfrente Sea buena Sea legal Sea bot de Whatsapp O sea una aplicación piraña Ay si métele todos los datos Ahí entra con Google Es bien cómodo Hay que cuidarnos Mientras más confiados Más vulnerables Así que Tomen acción En estas situaciones Tarjetas desechables Formas de pago adicionales No pongas toda tu información Y sobre todo Siempre estate alerta A cualquier situación Hubo hackeo Cambias claves Hubo esto Cambias claves Hubo esto otro Revisas tus cuentas Revisa constantemente Tu correo En páginas como Habibin Pond O la página de Malwarebytes Donde te dicen Si hay filtraciones Kaspersky lo hace Por ejemplo Me mandaron Un correo electrónico De una cuenta Donde íbamos a revisar Una cuenta de Godaddy En cuanto puse El correo de Gmail Kaspersky me lo detectó Como correo nuevo No me preguntó Y lo revisó Y me dijo Este correo está filtrado Ya nomás le avisé A mi cuate ¿Sabes qué? Tu correo Cámbiale las claves Porque son herramientas Que te ayudan A estar al pendiente Cuando tú no puedes Estar controlando Tanta información En el internet Utiliza esas herramientas Para que puedas Tener más seguridad Así que ya sabe Cuídese ¿Creen que dejemos De utilizar la nube En un futuro A causa de todo esto? No lo sé La nube ha sido muy cómoda Pero dejen aquí Sus comentarios abajo Analicemos Debatamos Y nos vemos En el siguiente video Chao Bolín